Durante tres días se vivirá en la pista municipal de BMX de la ciudad la quinta y sexta copa nacional de esta disciplina deportiva que contará con la participación de 900 deportistas de todo el país. Iniciamos los entrenamientos oficiales de nuestra quinta y sexta valía del torneo nacional. Es un bonito espectáculo donde vamos a tener de visita un poco más de 2.000 turistas, entre ellos 900 participantes. Es algo muy satisfactorio, dado que es una convocatoria que tuvo algunos trastiempos, pero bueno, de todas formas ya se pudo establecer una fecha exacta y la acogida ha sido bastante positiva por parte de toda Colombia. Arcarmeja este fin de semana será el eje de las actividades ciclísticas de la Federación Colombiana de Ciclismo. Estarán todas las miradas sobre nuestra pista, sobre nuestra ciudad. Este espacio además sirve para que la ciudad se siga mostrando como una potencia en esta disciplina deportiva. Como tema social es muy importante desde el punto de vista económico y social, generamos turismo, generamos dinámica económica y generamos algo muy importante y es una bonita imagen de nuestra ciudad. Como tema deportivo, pues tenemos aquí los mejores exponentes de la disciplina deportiva, algo que dicta del buen momento por el cual está pasando la administración municipal en el tema del deporte. Esta Copa Nacional de BMX se realiza gracias al apoyo de la Administración Municipal y el Instituto del Deporte, Inderva.